Bueno, vamos a ver esto, pero esas escaleras de ahí tienen una mala pinta ¿Veis esas cositas negras que suben por ahí? Pues no son cuervos, son personas Yo no sé si llegaré o me muero antes Si me dan algo me echan ahí comida para los leones Vamos a ver si llego Bueno, pues vamos a ver qué pasa, queridos Proscris y Proscra Vamos a ver si subo a San Juan de Gacheluche Y diréis, no se dice así, se dice San Juan de Gachelugache O algo así, no tengo ni idea de cómo se llama Solo lo he visto en la web para coger los tickets El tema es que hay muchas escaleras Estas cosas tenían que poner, pues yo que sé, una rampita, un autobús que te suba Joder, un telesilla La verdad que los que vais a Montjuic a Barcelona tenéis un teleférico allí La mar de Majo que por 3 euros te suben arriba Pues coño, no cuesta tanto, hostia, si eso se pasa en dos cuables Mira, de la montañita es a esa y es un plis plas La verdad que está bonito esto, eh Más que nada que estoy viendo allí No sé si son sabinas o no son sabinas Ahora quiero verlo Cuidado, que se me... Y aquí, ¿qué? No habrá algún pinito guapo Ahí es que no se ve, se ve todo negro Mira, ahí, 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 ahí No me he traído ni pico ni pala, macho Se me mueve el móvil y me he salido volando, eh Venga, vamos para arriba Que ya veremos si no llego arriba Como he hecho el notice Que dolor, que mala pinta Unos 25 pisos, ¿no? Así ahogo Muchachos, está muy guapo esto Pero moja un huevo Corre una brisa marina aquí que te cagas Se me mueve la pestaña, joder Madre mía ¿Qué pasa muchachos y muchachas? Pues venga, vamos para arriba Que... Buah, sube agua para arriba Bueno, muy bonito esto Ya sé que no tiene que ver con el bonsai Pero yo creo que alguna salida debe haber por ahí Con lo cual ya convalidad, ¿vale? Así que venga Vamos a ver si llego arriba o no llego arriba Que me han dicho que no llego vivo Jeje, dice que sube Este se parte las piernas Bueno, para el que no conozca esto Es que en la serie de Juego de Tronos Veamos la precuela Que ahora me va a salir el nombre Aquí se ponen con los dragones Que salen ahí discutiendo y tal Pero claro La verdad es que con el ordenador le dan un toque un poco más asarbajado Más medieval, ¿cómo no? Pero esto está guapo, guapo O sea, si me dicen que esa tierra de ahí la fundió un dragón ahí de un soplido Pues me lo creo Y dirán los geólogos Claro que sí, guapi Eso bien machacado es como la calama, ¿eh? Bueno Venga Vamos allá Madre de Dios La que me espera La que me va a caer Venga, va Vamos para allá Uno Dos Tres Mira a Mini Lannister De dos en dos Que hija de Uff No nos queda nada A ver si me lleváis a hombros Venga Joder Mil trescientas ochenta y uno Ochenta y dos Ochenta y tres Dios Dos mil Cuatrocientas uno Cuatrocientas dos Cuatrocientas tres Que cada uno cuenta como dos Porque tienes que dar dos pasos Pero venga Va que no es nada Tengo que tener cuidado con el móvil Porque el aire es que te lo arranca de la mano Es una pasada Y los pelos no te cuento Los pelos van que vuelan 3.278 79 80 82 84 90 90 La Virgen Ay Dios mío Pero por qué hacen esto Para la gente Esto es medio asesinato La Virgen Madre mía Está medio alto ya Venga que ya casi está Venga que ya casi está 4.103 4.104 5 4.106 Que yo Podrías hacer los castillicos estos Pero un poco más bajos Qué necesidad había de hacerlo allá arriba Y me cago en el baño Ahí va la hostia Jorroña que jorroña No veas Está bonito esto Y está guapo Me dan ganas de pegarse un baño ahí abajo Pero está el agua un pelín movida Como se suele decir Ya sé que por aquí no es nada Pero Yo soy más de piscina 7.398 Y hemos llegado A los Rocky Nena Ahí ¿No? ¿Cómo hacía Rocky? Ah pero me movía las rodillas Yo ahora mismo si levanto las rodillas Se me parten por 7 partes Así que Lo descarto Venga Ahí necesito que pegar Supongo que este hombre de aquí Será Cachero Puedes haber comprado el terrenito Un poco más para abajo Y que hubiera un balón cerca Tío Porque aquí Yo soy con la esperanza De que hubiera un chiringuito o algo Pero no hay nada Ni chiringuito ni nada Hay una barbacoa Pero está sin usar Bueno Pues nada Encima Refrescado Va a venir una olita De estas cachondas Tú no te rías Cobarde Cuidado Que te viene una olita Que te pone Fino fino Tela Me ha dejado calado Hasta la cámara La espalda Todo chopo Ya no me ducho hoy ¡Hala! Todo sea por ser un auténtico maestral fabricado Bueno gente Pues espero que os haya entretenido un poquito Ya sé que no viene mucho a cuento Pero me hacía gracia compartirlo con vosotros Y más que nada También pues si me tenía que ir en helicóptero o algo Con la rodilla partida por siete partes O trece Pues nos hubiéramos reído todos un rato La verdad Está bonito de ver esto Es curioso Y sobre todo yo Que me fijo en cosas por las que me fijo Muy guapo El clima Se me hace raro Que sale el sol Y pega Que calienta un montón Que dice Hostia Que calor Pero a lo mejor estás a 25 grados Solo cuando yo allí en casa estoy a 34 o 36 Y calienta más Pega más Pero aquí está fresquito Se nubla Y tienes hasta fresco con el aire Y en el momento que se va a la nube Sale el sol Como calienta Como pega Me hace de eso El choque este ¿No? De temperatura De fresco A calor tan rápido Y nada Me he mojado entero Me ha venido una ola Me ha saltado Por ahí me ha calado Voy mojado Hasta la picha entero O sea La camiseta no se nota mucho ya Pero Voy mojado Mojado Y no es de sudor Ya me he mojado antes También habré sudado Pero Pero nada Los 7.985 escalones Bien Al final Me suena la rodilla un poco ahora Como a puerta de castillo encantado Pero bien Y el chuletón de kilo Que me he cascado Y también A la que no aporta Porque me da mucho colágeno Y mucha proteína Para la caminata Entonces bueno La cosa ha compensado Así que venga Nos vemos Y caña al bonsai Pájaros Y pájaras Dios que cansado estoy Me van a temblar las piernas Ahora para conducir Ahora tengo una horita Hasta el siguiente chuletón Y luego ya media horita Al hotel Que Igual voy a ver un rato Lo que iré bailando La macarena Y me tomo un cubata Una cerveza o algo Y luego ya A dormir mejor Venga Chao La macarena La macarena La macarena La macarena ¡Gracias! ¡Gracias!